Por esos campos tan grandes que vieron mi desconsuelo Por esos ríos tranquilos donde me puse a llorar Han de mirarme tranquilo, han de mirarme contento Porque se espina del alma, porque se espina del alma Ya me la voy a sacar Por eso voy arrancando de mi alma esta canción Para que de mi te acuerdes, va dedicada a tu amor Porque te quise y te quiero, aun siendo ingrata conmigo Abandonando tu nido, dentro de mi corazón Por esos campos tan grandes, cubiertos de lindas flores Paseando nuevos amores, orgulloso me hace ver Para que no me presumas Con esos que hablan contigo Más allá te lo pregunto, más allá te lo pregunto Cuando no tengas a quien Por eso voy arrancando de mi alma esta canción Para que de mi te acuerdes, va dedicada a tu amor Porque te quise y te quiero, aun siendo ingrata conmigo Abandonando tu nido, dentro de mi corazón Más allá te lo pregunto, aun siendo ingrata conmigo